Víctor Manuel Bucetich es el técnico más ganador en activo del fútbol mexicano sin nadie que le haga sombra. Lo dice en sus números, 13 campeonatos de todos colores y sabores y aún así en el tri se dieron el lujo de darle una patada en el trasero y echar. A una semana de que arranca el hexagonal final de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018 y con el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio en medio de serias dudas, Bucetich se regodea con un nuevo campeonato. Una Copa MX nada menos que para un equipo que en su historia había levantado un trofeo. Y es que el apodo de Rey Midas no es palabrería. Víctor Manuel Bucetich cuenta sus años como técnico a golpe de títulos. Cinco campeonatos de liga con León, Tecos, Pachuca y dos con Monterrey. Tres campeonatos de copa con Tigres, Cruz Azul y ahora con Gallos. Y la cuenta no para ahí, siguen los títulos internacionales. Tres ligas de campeones y subcampeones de CONCACAF, todas con Monterrey y de manera consecutiva. Sin olvidar por supuesto sus campeonatos en la división de ascenso con Potros Nece y León. Y una Interliga que igual también cuenta que ganó con Monterrey en 2010. Ahí están los números, nada más para limpiarse los ojos. Víctor Manuel Bucetich, el técnico de los 13 títulos que el tri, sí, el tri despreció.